Mi nombre es Marco Alonso Verde Álvarez, yo empecé en el mundo del boxeo gracias a mi papá, yo antes era béisbolista, mi papá fue olímpico en Barcelona en 92 y no se me pasaba por la idea de ser boxeador hasta que, no sé, como era muy imperativo en casa, mi papá solamente me quiso traer aquí a la UAS a empezar con mi boxeo, soy estudiante de nutrición igual aquí en la Universidad Autónoma de Sinaloa, creo que es muy complicado ser de por sí saldo rendimiento y estudiante, pero gracias a la facultad y que me apoyan creo que puedo llevar las dos cosas de la mano. Empecé en este mundo del boxeo a la edad de 10 años, desde ese momento yo no sabía que iba a ganar tantos nacionales, tantos estatales, que iba a participar en torneos internacionales, ya hace poco acabo de ganar mi octavo campeonato nacional y ahorita ya en esperas para poder ir al tercer mundial que va a ser en Uzbekistán. La preparación siempre es dura, hay diferentes etapas, claro, las etapas de fuerza, la etapa técnico, cada cosa tiene su etapa y por supuesto más que nada tienes que ir mejor preparado a un mundial que es donde va lo mejor de la lead del boxeo, todos van con esas ganas, con ese ímpetu de ganar, claro, dos entrenamientos, tres entrenamientos al día, es un entrenamiento bastante difícil, es mucho sacrificio, más que nada el sacrificio del peso, el sacrificio de las salidas, las desveladas, creo que tenemos que sacrificar demasiado pero al final de cuentas da grandes resultados. Mi meta en el boxeo, por supuesto, es ir a unos Juegos Olímpicos, igual como mi padre, ganar una medalla olímpica, brincar al profesional y ser campeón mundial y ser orgullosamente un Mazatleco coronado campeón mundial y por supuesto de la UAS.